Y eso va, para el buen Bochito Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios La gente te respete y te admira, día a día, por tu buen corazón Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios La gente te respete y te admira, día a día, por tu buen corazón Bochito, amigo Bochito Tú eres como lo mando a Dios La gente te respete y te admira, día a día, por tu buen corazón Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios La gente te respete y te admira, día a día, por tu buen corazón Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios La gente te respete y te admira, día a día, día a día, por tu buen corazón Bochito Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios Bochito, amigo Bochito, tú eres como lo mando a Dios La gente te respete y te admira, día a día, día a día, por tu buen corazón Bochito Bochito, amigo Bochito, amigo Bochito El Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor Abrete de que la lluvia Que nunca me olvide El Padre San Simón ¡Uepa! El último les llega Tomasito Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor Abrete de que la lluvia Que nunca me olvide El Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor Abrete de que la lluvia Que nunca me olvide El Padre San Simón ¡Uyero! 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 ¡Upa! ¡Urru! ¡A gusto! Vengo a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor Abrete de que la lluvia Que nunca me olvide El Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor Abrete de que la lluvia Que nunca me olvide El Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte Con mucho amor Abrete de que la lluvia Que nunca me olvide El Padre San Simón ¡Oh! 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 Gracias.